La Saranga Salvé de Laredo, bienvenido. La Saranga Salvé de Laredo 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! Aplausos 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 Alastras Alastras Aplausos Los pies a hacer los huevos y los pies a hacer los huevos. Los huevos son los pezitos, los huevos, los huevos y los huevos. Y los huevos son los huevos. Vamos a hacer un día de la fiesta para estar aquí, un poquito más feliz si es posible. Muchas gracias. Y aquí vuelven los cuarentones de la Peña, Diosimón. Afortunadamente, entre ellos, le ponen muchos fundadores de la Peña. Muchos de sus primeros integrantes allá por 1978-1900. ¡Gracias! 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 ¡Viva Colíqueles! ¡Gracias! ¡Los 6! ¡Gracias! 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 Al igual que viene ocurriendo desde los 16, las Burles-Nexiles, todas las celebras van a quedar expuestas hasta el próximo domingo, de la domina, en el parque, en la sede de los poderosos junto a la calle Comandante Villar donde podremos conocerlas con mayor cercanía y desde puntos de vista diferentes de esta forma también podrán ser admiradas por aquellos que por diferentes causas no nos pueden acompañar en este desfile a esta hora de la tarde como nota a destacar la organización reclama su colaboración una vez más porque las carrozas han de realizar más de tres vueltas completas Gracias por ver el video